La vecina está... ¡Ay, mi guachita rica que me vino a ver, mi osita! Buena, pues padre Hurtado, dos buena onda. Así deberían decir. A ver, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo? No, nada, que como ahora te estás haciendo el solidario, ayudando a la gente, es como irreconocible, Fidel. Ah, es que siento que está como medio denso la mente, sí. ¿Me estoy preguntando de algo, Cita? ¿Por qué no me cuenta? No, 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 ¿por qué te hacía el tonto, po? No, supe que estuviste preguntando por las vacantes del colegio y a mí no me dijiste nada. Bueno, ya le pongáis tanto color, por mi carita ya. No, pues Fidel, si yo te pedí que no ayudaras a la vecina y vos vayas a la ayuday, ¿no era que eso lo iba a ver tu viejo? Sí, pero yo quería hacer una preguntita nomás, ¿qué tiene de malo? ¿Tiene de malo? Que yo te pedí que no lo hicieras, y es como que, no sé, como que los problemas de la vecina fueran tuyos, no hay que verte, ¿cuándo? Oye, uno hace cosas buenas y vas encima de los retos, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Yo no sé lo que le veía a esa cuica tonta. Oye, cuica es pero tonta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Oso, la estáis defendiendo No, 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 me refería a que A que ella no te ha hecho nada a ti Por Margarita no te ponga ahí así, ya, po No sé Oye, mírame No Ya, po Oye, si tú sabes que mis ojitos de oso son solamente para ti, cacho No, estoy segura Sí, te juro que sí Prometemelo No, prometo Prometemelo de nuevo No me pidas más de lo que yo ¿Encuentro raro que vayamos con el uniforme del otro colegio? Sí. Lo que pasa, Pity, es que siempre que la gente se cambia de colegio, va primero con el uniforme del colegio anterior. Sí. Ojalá que este uniforme también tenga la falda dableada. Me encanta. Ay, me tiene chata la señal de esta casa. No hablarás afuera, pues, Jesús. Ay, ¿ya qué? ¿Querís que me congele? ¿Con el frío qué haces? Hace un rato vino Felipe y la Jesús no le quiso abrir la puerta. Oye, cállate tú y no te metáis en cosas de grande, querida. Parece que la Jesús ya no está tan enamorada de Felipe. Oye, ¡córtala! Además que no me vino a ver a mí. Vino a dejar a la picante a la vecina. ¿A quién? A la hija, al vecino, a esa flaite. Y Felipe es su profesor. ¿En serio, Jesús? Te juro, es su alumna en la universidad. ¿Lo podés creer? La mamá dice que los profesores no se pueden gustar con las alumnas. Oye, ¿podés cortarla y dedicarte a hacer tu portada que te está quedando harto fea? La estoy mirando desde acá. Te picaste. Oye, ¡córtala! No, pero Jesús, déjala chica. Ella empezó. Sí, po. Y es harto chica para andarse metiendo en cosas de grande. Oye, ¿qué? ¿No te estendrás saliendo competencia? Te dije que no era buena táctica mentira. Ay, ¡córtala! Además que Felipe jamás se fijaría en una mina como esa. O sea, fea y flaite, máximo. ¿Qué pasa? Oye, que te gusta acostarte temprano. Ah, no, no, sí. Es solo por hoy día. Como mañana es mi primer día en el colegio nuevo, me quería dormir temprano. Ah, no, no, sí, cacho. Yo también cuando tengo prueba como que me acuesto tipín seis y media, siete. Después de tomar once, más o menos. Ya. Oye, ¿qué me querías decir? Ah, bueno. Bueno, como mañana es tu primer día de colegio en mi colegio, yo pienso que nos deberíamos ir juntos caminando. ¿Qué piensas tú? Para que no te perdás, digo yo. Ya, pero si es tan cerca, ¿cómo me va a perder? Pues Fidel nunca tampaba. No, pero es que yo digo para que entienden confianza con el barrio, ¿cachai? Es que si me voy contigo, tu pueblo la se va a enojar. Se va a enojar. No, a la Margarita no pasa nada así. Oye, además que ella, ella tiene que entender, ¿cachai? Oye, yo sé que ella tiene un carácter súper difícil, pero ella no se da cuenta que a los que estamos alrededor como que nos está agotando. ¿Sí? Sí, en serio. En serio, yo no sé, yo no sé, pero a mí, a mí como que me absorbe, ella me absorbe, me absorbe, me absorbe y a la vez como que me aleja, me aleja, ¿cachai? Entonces yo ya te juro que yo no sé qué va a pasar entre nosotros. ¿Chuta? ¿Tan mal están? Sí, estamos súper mal y hace tiempo que venimos, sí, hace tiempo, hace tiempo y yo le vengo diciendo a Margarita, oye, cambia Margarita, 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 pégate la cachada y no pasa nada. Igual además que están pasando otras cosas también, po. ¿Y qué cosa? Ah, como que a mí me está gustando otra persona.